Buenos días amigos de YouTube, les habla el señor del taxi. Así se ven ahorita son las 5 con 15 de la mañana. Estoy aquí en la avenida Universidad, no, en Barranca del Muerto. Vine a dejar un cliente. Ya hay movimiento, ya se ven carros en algunos lados. Ahorita vamos a agarrar el río Churrusco hacia el aeropuerto para ir a recoger a otros clientes que tengo. Échenle ganas, les voy a dar información sobre un bloqueo que hay ya desde estas horas allá por Aragón. Ahorita les comunico. Déjenme llegar a Aragón y les mando un video. Suscríbete a mi canal, no te olvides de darle like. Este es un canal informativo del señor del taxi. Que tengan buen día. Este es Río Churrusco.